Y ahora nos acompaña en el estudio el cantautor Carlos Mejía Godoy para hablarnos y cantarnos su más reciente creación Oremos. Muchas gracias Carlos Mejía. Antes de hablar de esta canción que está dedicada a la valentía de los obispos y los sacerdotes de Nicaragua, vos primero querías expresar tu agradecimiento porque esta tarde fue liberado un niño de apenas 16 años que tengo entendido había sido secuestrado en Belo Horizonte. Así es, se trata del nieto de mi querido hermano de canto y compromiso, Milciades Herrera. Ustedes recordarán que yo estuve en las instalaciones del Chipote hace unos días, precisamente intentando hacer algo por el yerno de Milciades. Ahora fue el nieto de Milciades, un niño llamado Erick Efraín Zavallos Poveda, quien fue a pesar de su corta edad, 16 años, secuestrado y llevado con rumbo desconocido. Y habíamos venido para poner la denuncia, pero afortunadamente en el curso de estas horas, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el doctor Carmona y todo su equipo, se movilizaron para conseguir la libertad de este niño. ¿En qué condiciones? ¿Sabes? ¿En qué condiciones? En condiciones lamentables, como saben todos nuestros jóvenes. Lo han golpeado, no quiero entrar en detalles, verdad, pero simplemente quiero decir que una vez más les hacemos el llamado de que todos aquellos que tienen hijos y tienen nietos, que sepan que hay un Creador que los está viendo desde el infinito y que tarde que temprano va a caer el castigo contra ellos. Paz para nuestra población, armonía para nuestra Nicaragua. Carlos, durante todos estos 84 días que se cumplen ya de una situación horrible de violencia, de tensión en Nicaragua, desgraciadamente de muerte, vos te has entregado de corazón a la composición de canciones. Lo hiciste para los jóvenes que han estado en pie de lucha por su libertad, reclamando justicia, por la población, la población de Monimbó en esta maravillosa canción que compusiste y que también prepararon un video espectacular. Y ahora lo haces por los obispos y los sacerdotes que también han demostrado valentía en la lucha por los derechos humanos en Nicaragua. Mira qué casualidad, Carlito. Bueno, tocayo, estábamos en el estudio grabando esta canción cuando aparecieron las imágenes de Diriamba. Esas imágenes que reflejan la brutalidad de un régimen contra nuestros pastores. Porque exacerbar los ánimos de la población, ese es el instrumento de la paz del que habla Daniel Ortega cuando cita a San Francisco. Eso es una verdadera, un cinismo in extremis, citar a San Francisco de Asís, uno de los santos más emblemáticos de todos los tiempos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Ese es el instrumento de la paz, enviar a las hordas criminales a golpear a los obispos indefensos. Y a profanar iglesias también. Y a profanar iglesias, eso es cobardía, eso es crimen de lesa humanidad y eso es el acto más bochornoso que ya está trascendiendo internacionalmente. No tuvieron ni siquiera un poco de juicio contra el representante del Papa de Nicaragua. ¿Qué va a hacer de este país después de semejante atropello? Bueno, no quiero extenderme, simplemente agregar, decirle a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes, al más humilde sacerdote que está en un lugar retirado, que ni siquiera aparece en las noticias. Ellos están ahí dando la cara por el pueblo. Se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que pienso en estos hombres y mujeres, porque hay religiosos también, están arriesgando su vida por estos muchachos, por estos muchachos que nos representan de la manera más gallarda y más digna a nuestra Nicaragua. Cuenten siempre con nosotros. Y por eso hemos escrito esta canción que ellos y ellas se merecen. Antes de escuchar la canción, que la vamos a escuchar completa, gracias por contarlas aquí en el estudio. Me contabas que te tardó 20 días en componer esta nueva creación tuya. No fue fácil, Carlos. No fue fácil hacer esta canción, porque si bien es cierto, yo tenía esta especie de coro que dice oremos por ellos, nuestros obispos, y terminamos diciendo oremos por el Papa, porque él siempre ha pedido que recemos por él, en su enorme humildad. Pero la verdad es que no es tan fácil sintetizar en dos estrofas y un coro todo lo que uno siente por estos obispos. Y como yo estudié en un seminario en mis años de adolescente, recordé ese gozo infinito que se siente cuando vos conversás con Cristo y le decís, Jesucristo, creo que tengo vocación para servirte, y ese es un día de fiesta para el corazón. Eso lo trato de plasmar en la canción. Y reciban, mis queridos hermanos sacerdotes y obispos, este modestísimo homenaje a su valentía y a su dignidad. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros y ahora dejamos a la audiencia con Oremos, tu más reciente creación.